¿Qué es la libertad de los jóvenes? Además, de forma tan pública, ¿qué pasa con los míos o con los de ustedes en cualquier momento? Este es un caso donde tenemos a una persona que dijo, una periodista en cámaras de televisión, Alicia Ortega, le dice, yo tengo miedo. Un hombre que está diciendo, yo tengo miedo. Tú no puedes discutir con alguien que te dice que tiene miedo. Tiene sus razones para tener miedo. Y habla de torturas. Habla de torturas. ¿Y qué ha sido incomunicado? La incomunicación. Háblame de eso en el contexto penal. Mira, un abogado penalista es una persona que muchas veces la sociedad no critica. Y es bueno que ocurran cosas tan emblemáticas como esta, para que vean cuáles son los derechos que tiene cualquier persona. En ese sentido, lo primero que tiene una persona es el derecho a comunicarse con un abogado inmediatamente. O sea, cada acto procesal que haga tanto la policía como el Ministerio Público, el abogado tiene el derecho a participar, porque tú eres un lego en ley. Pero más que participar, y eso sí da pena que en pleno siglo XXI, año 2020, estemos hablando de tortura. O sea, la policía tiene mecanismos estudiados de dar tortura. Por eso cuando el médico del Centro Moderno decía, aquí yo no veo marcas, es que nunca la va a ver. Sí, porque esa es la especialidad. Es la especialidad. Le dan por abajo de los pies, en la planta de los pies. Hay una serie de formas de torturar que es muy difícil uno poder comprobar contusiones, que así es que se le llaman. Bueno, en ese sentido, el Código Procesal Penal es claro primero que tiene que estar un abogado. Si el abogado no está y se aplica a la tortura, hay dos consecuencias jurídicas. Lo primero es la nulidad de todo lo que ocurrió. Esas personas deberían ponerla en libertad esta tarde, inmediatamente. Pero si él se dice después, en un video con el Ministerio Público, un tipo que ya dijo que estaba... Bueno, pero es que... ¿Eso no tiene valor? No importa. O sea, él está hablando en un video, ahí hay una prueba del video contra la realidad de una persona que está coja, que tiene un cabestrillo. Entonces, tiene un esquizo. O sea, aquí hay un tema de prueba científica médica contra un video que se grabó. Y claro, esa parte... Y que no se sabe la circunstancia. No, pero que esa parte... Estoy seguro que a nadie lo va a torturar frente a un video. Eso, tú estás seguro. O sea, yo no voy a poner una cámara en medio de un interrogatorio. Una autoridad no va a hacer eso. No va a hacer eso. O sea, yo te torturo o después del video o antes del video. Antes todo lo voy a hacer, tal vez. Tal vez yo espero que tú hables y después yo trato de que tú digas la verdad que yo quiero que tú digas. Que no es verdad. O sea, cuando se tortura es buscando una verdad que yo quiero que tú digas. Exacto. La fabricación, vuelvo y repito, de la investigación deficiente. Ahora, que se hable o se insinúe la tortura en un caso como eso, es terrible. Porque al final de cuentas, ya de por sí, eso anula, pero también hay una consecuencia más. Ese ciudadano tiene derecho a querella penales contra los funcionarios que estuvieron ahí y tomaron conocimiento y no hicieron nada. Ya. O sea, la policía y el Ministerio Público que habló con él y que no actuó. O el Ministerio Público debió levantar un acta en ese momento diciendo, yo me paro de aquí, yo me voy para la Procuraduría, porque ustedes han hecho un acto de tortura. Esos son crímenes de lesa humanidad. O sea, son crímenes muy graves, tipificados en el Código Penal. De la incomunicación. Cuando a ti te arrestan, ¿tiene derecho a un abogado, tiene derecho a esto, tiene derecho a no sé qué? ¿Eso vale aquí o en la película nada más? No, no, no. Realmente, generalmente se cumple. Por eso yo no soy muy amigo de que se me interroga a mi cliente en la policía. No. No, yo prefiero mejor que vayamos al Ministerio Público y que se tome la decisión ahí. Incluso, él tiene tanto derecho como decir, yo no voy a cooperar, yo me voy a quedar callado. Él podía quedarse callado. Claro, pero en este caso, él dice que él quiere hablar. Y lo que él está diciendo es que él vio un fraude. Que quiere garantías. Que él quiere garantías. Y que él tiene miedo. Entonces, ¿por qué él tiene miedo? ¿Qué pasó en la policía que él le dio tanto miedo? Y la familia dice que tiene miedo. Ahora, efectivamente, eso tiene que ser parte de una nueva investigación ahora del Ministerio Público. ¿Usted cree que el Ministerio Público de este país, en esas circunstancias, está en posibilidad de hacer una investigación ahí? Ayer veía yo, por ejemplo, creo que el juez Abinader que pedía experiencia internacional por el partido de oposición. Por el delito informático. Hay países que deciden que las investigaciones se hagan a otro nivel, en ánimo de una transparencia, porque son actores todos. Actores políticos todos. Mira, aquí el problema es quién investiga al investigador. O sea, realmente el Ministerio Público y la policía estuvo en ese momento. No estoy diciendo que los fiscales tal vez participaron del tema de la tortura, porque no lo vi. O de la misma policía. Esas son cosas que hay que probar ahora. De que él tiene un esquince y tiene un cabestrillo, eso es lo que médicamente está probado. Yo no creo que él se haya tirado en la policía o algo así, porque no me da esa impresión. Por el perfil psicológico que uno ve de él, ve una gente determinada. Y no ha cambiado su versión. Hasta ahora ha dicho, yo vi un fraude en la Junta Central Electoral, que resulta que lo está diciendo por WhatsApp. Tampoco sabemos dónde él estaba en ese momento. Ni siquiera si lo sostiene, porque ante Alicia no quiso decirlo. Valerio, tenemos el tiempo encima. No hay ningún problema. Cuando yo, si te arrestan, ¿tienes derecho a una llamada? Seguro. ¿Tengo derecho a una llamada? ¿No importa el delito? Seguro. ¿De inmediato? De inmediato. Y a tener un abogado. Es que no se puede hacer ningún acto procesal con el imputado sin la presencia de su imputado. Eso anula cualquier otra investigación. Y además, habla muy mal del Ministerio Público, que tiene que ser el garante de los derechos ciudadanos de ese personaje. Pues ya lo saben, señores. Pensando en los derechos de los demás, gracias. Ha sido una jornada súper interesante. Mañana estaré... Mañana. No, mañana es sábado. Tuve el café a las 10 de la mañana. El lunes. El lunes. Hasta el lunes nos encontramos de nuevo acá, diciendo la cosa como es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!